¿Cómo le va, Leo? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va, Lorena Aria? Buenas noches. La foto me suena a livear. ¿Por qué? Bueno, dejé el vehículo. ¿Y vos viniste? A ver, ¿por qué está pasando con yo tu vehículo? ¿En qué viniste? Vine a dedo. ¿Eh? Hoy vine a dedo. Sí, hoy estoy rebelde. Dije, no me importa nada. ¿Quién me puede llevar? Yo no iba a decir nada, pero Lorena le veo ahí, eso de República Argentina, a Lorena haciendo dedo. Estaba haciendo dedo ella. Sí, sí. ¿Te levantaron rápido? Rapidísimo. Me canilaba. Tipo polvareda, cualquier ángulo menor. Ahora nos generaron accidentes, Lorena. Nos generaron accidentes por el brillo de las perlas, Diego. Claro, claro. Sí, también vale todo. Es peligroso eso porque los conductores. Claro, es terrible, Lorena. República Argentina, 6 y media, 7 de la tarde hoy. Estaba aburrida y dije, vamos a ponerlo poco de acción a la tarde. Claro, ya está. Lo hacemos acá. ¿Vos sabés qué? Me pasó lo mismo. Dos días estuve esperando que alguien me hable. Hay una pequeña, gran diferencia, ¿verdad? Le falta el brillo a él. La gente acelerada tenía que esquivar los autos, pero bueno, está bien. Bueno, señores, estamos iniciando nosotros en vivo y en directo. Arranca el programa número uno de todas las noches. Arranca Polo Micales Marfarras. Dios mío, qué emoción, qué quilombo. Después de los festejos, paren, por favor. Si paren la rotatilla, necesitamos descansar. Sí. Sí, y así que ya termina febrero. Mañana es uno de marzo, ¿no? Sí, pero no de marzo. Mañana el marical, ¿eh? Claro. Mañana solo el marical López, ¿verdad? La taña. Ahora. Le recogramos el marical. Hoy arrancamos con esa sensación de qué se siente pagar toda tu deuda. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Viste así? Me liberé de la deuda. Bueno, pero a partir de ahora, ¿qué va a ocurrir? Ese es el problema. Ese es el tema. Que viene después. Algo. Yo te prometo, acuérdense de lo que les digo hoy, 28 de febrero del 2023. ¿A qué? ¿A qué? Siendo exactamente las 20 con 2 minutos a 29 grados de temperatura en vivo, en directo, aquí en el programa Polémico de la Dirección Maraguaya. Sí. Acuérdense de mí qué va a pasar, Aluay. Sí. Acuérdense. Y sin viento, que se me caiga el techo encima de la cabeza. ¡Viva! Por la duda que se caiga ahí. ¡Viva! Acuérdense lo que les digo que va a ocurrir a Aluay. Que huele a quemado, ¿verdad? Sí, porque... O sea, es lo de los perros. Bueno, pero después de casi 50 años, la cancelación de esta deuda declaró fecha histórica y escuché al ingeniero Pedro Ferreira, al expresidente de la ANE, diciendo que la recompensa de nosotros los ciudadanos ahora tiene que ser la menor tarifa energética. Nicanor también dijo lo mismo, que debe bajar la tarifa. Y Efraín dijo... No corresponde ahora, eh. Que vamos a tener gratis, dijo Efraín, ¿verdad? No, 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 no. No dijo que vamos a tener gratis. Eso fue en el periodo anterior. Claro. Cambió el discurso. Sí, no, no. Ahora es diferente. Ahora corresponde a una reducción. Claro, una reducción importante en la energía eléctrica, etc. Sí. En Hernandari le preguntaron al presidente de la ANE. Sí. Le dice a un colega... A Félix Sosa. Le dicen a Félix Sosa. Que a todos estos Félix Sosa te estoy esperando desde el año pasado, hermano querido. Presidente, con todo cariño, te digo, por favor, si podés venir, vamos a hablar un poquito. Esto para sacarnos la duda. Va a venir en el corte. Va a venir. Bueno. Vos sabés qué dice, Terrile. Dice el periodista presidente, lo de la reducción de la tarifa. ¿Qué reducción? De la tarifa. ¿Qué tarifa? O sea, nada. Nada, sabía. Olvídate a Félix Sosa que le vas a sacar una reducción de nada. Eso vamos a comenzar a ver ahora, lo de la tarifa. No, pero él no dijo, dijo, le hicieron, bueno, nosotros inclusive en Urbana, 06.9, habíamos hablado con él hace, me parece, una semana y media, habíamos preguntado justamente al presidente de la ANDA y dijo que es imposible. Es inviable, digo, no existe. Bueno, pues supuestamente, después le preguntaban a la otra vereda, te vas a la otra vereda y te dicen que sí. O sea, siempre es la misma historia, así nomás. Pero, ojo con esto, no podemos seguir pagando lo que estamos pagando. No, 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 no. Es una vergüenza, chicos, por favor, te pido. Gente que pagaba, automáticamente llega a noviembre, diciembre. Ahí, prepara, bajate el pantalón, ponete medio así. Sí, vaselina. Sí, vaselina. Pero es increíble, es mágico, porque en noviembre, y ahí lo dicen, no, lo que pasa es que se usa más el aire. Sí, pues yo estuve de vacaciones un mes. Y no sé, y el fantasma te dice. Algo por el estilo. Dejate el tufo al microondas. Sí, pero no puede ser. O sea, gente que pagaba 200 mil guaraníes, 300 mil guaraníes al mes, estaban pagando 800 mil, un millón de guaraníes. Vamos a hacer el cargo. ¿Vos cuánto pagabas, Lorena? Y un 800, 900 como máximo. Bueno, 800, 900 pagabas. Pagabas, sí. ¿Ahora cuánto pagabas? Y me vino casi unos 700. Bueno, ahí está, un claro ejemplo. Acá en el bar, por ejemplo, nosotros pagábamos dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de la temperatura. ¿De quién pagabas? Dependiendo de repente, Eitor Rivero viene tipo 2, 3 de la mañana ese. Y Leo Riva también. Estamos conectados directo nosotros también. ¡No es conexión! ¡No es conexión! ¿Qué pasó? Pagué, está todo pagado. Bueno, vos cuánto, a ver, porque vos pagabas eso. No, yo pago 150 mil. ¡¿Qué?! ¡No, anda, anda! ¡No, pero espera ahí, está directo! ¡Que sos pariente, sos pariente al presidente de la ANDEMO! ¡No, yo estoy en un departamento, algo más pequeño, no, no, no! ¿Pero vivís solo o vivís con alguien? Digo solo. ¿Vivís solo? Sí, sí, sí. ¡Mira un poco! ¡Vamos todos! ¡Habas cambiado de la luz! ¡Sí! ¡Viva un poco invitada un día! ¡Vamos con una parrilla! ¡No, cuando quieras, tengo una parrilla ahí! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Vamos con el asado! ¡Que vamos con el asado! No, pero aparte de eso, si pagas 150 mil euros al nieve, ¿puedes caer el asado también? ¡Puedo caer, puedo caer! ¡El asado, la bebida, todo! ¿Cuánto pagamos? La cuota social y como Lorena. Yo pagaba Y tengo que ser muy sincero No es una cuestión de condicionar la gente Pero me parece una vergüenza Yo normalmente pagaba Entre 400 y 500 mil guaraníes Ahí se fue la lucha Se fue la lucha ¿Sabes cuánto me vino? Pagá tu cuenta, Panchero ¿Sabes? 47, ¿cómo le vamos a la noche? ¿Cuánto paga la 47? ¿Qué va a pagar? Conexión clandestina Un palo 800, hermano querido De 500 mil guaraníes Déjense de joder Estoy así remando un dulce de leche Para llegar, carajo Minería ¿Cómo se llama esto? ¿Critomoneda? Pero así estamos A todo esto Súper viral hoy No la tenía la senadora Lilian Zamaniego TikToker, no se llevan a ver No, muy viral A mí la estupidez no me gusta No, perdón ¿Qué está hablando? Estamos hablando del origen de esta charla Que es justamente la cancelación de la deuda Desde el lugar de los hechos De la represa ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No, y dijo que hoy 28 de febrero Una fecha histórica y diferente escena No es que estaba todo hablado así En un mal video Bien la edición ¿Pero TikTok? En TikTok ¿Qué es lo que es esa onda ahora? Nosotros invitamos la semana pasada Dani Centurión le hace al TikTok también ¿Sí? Que vino la semana pasada ¿Esa es la onda ahora? No, yo creo que es una captar jóvenes Katia González también Katia González también Katia que hizo ese Hugo Ramírez también en TikTok Sí, sí, sí Están todos muy onda influencer Parece que se va a hacer una desaparición Lo que pasa es que la aceptación De Marito Al menos en lo que es redes sociales En TikTok Con los jóvenes sobre todo Y en el público en general ¿Le quiere? Mejoró mucho Mejoró mucho con los TikToks Mejoró mucho Una cosa es que te miran Otra cosa es que te acepten Te comentan, te digo Saluda a Prezi Y el Prezi pone manito Por ejemplo Ah, mirá un poco Esa es la onda ahora ¿Quién le avisa Que el país se está hundiendo? Bueno, hay que avisarle nomás A la gente A la gente que consume TikTok Que Marito no es el que te contesta Es su community manager Es el mismo Es el mismo que se felicitaba Sí, la verdad No le maté el sueño Es temprano, Prezi Bien, Prezi Qué ilusionado El mismo Vamos a hacer un recuerdo Un recuerdo de la metida de pata de Mario Por favor, antes de que termine su mandato Qué bueno Temprano, Prezi trabajando Felicidades Llegamos a diciembre Bueno, en fin, señores En fin Otra información por ahí Bueno, pagamos la cuenta Sí, pagamos la cuenta Liquidamos eso La otra cuestión Yo sé que Fue la noticia en la tarde Encontraron la otra camioneta De alias Erguazú Sí Ojo Fueron, sacaron una camioneta De la que después era sentado Pero fueron al departamento Fueron al departamento ¿Y cómo entraron al departamento? Y vos sabes que está la novia La pareja, sí Tatiane La novia Que pidió ir a su país urgente En el programa de protección A testigos Había sido tenemos uno Y hay un primo Del narco Que ha desaparecido El primo que le dijo Che, vamos a comer un asado Y si vamos a comprar Tal súper Sospechan que el primo Fue el que le entregó Fue cómplice ahí Vos sabes que Yo no sé si nosotros tenemos Pero Hay una imagen nueva Sí Desde el súper Claro Desde la cámara Que va hacia la avenida España Como para poder describir Y entienden más o menos Cómo viene la mano Impresionante Como el vehículo Del vehículo Porque eran cuatro personas Yo pensé que eran cuatro personas Y ese telango Exactamente Que estaba estacionado El vehículo estaba estacionado Estratégicamente Entró de culo Digamos con el perdón de la palabra Sí Entra así como para Obviamente Termina el trabajo Por llamarlo de esa manera Y bueno Rascan Sí Y eso fue lo que Lo que hicieron Ahora También porque ayer Hablábamos acerca de Con Enrique Duarte Y también la La jueza Lizy Sánchez Que estuvieron con nosotros Hablábamos acerca De De que esto Pudo haber sido Mucho peor Así Digo En el sentido No estoy minimizando Porque estamos hablando De un hecho Que ocurrió Un sábado Fin de semana Las siete de la tarde Nada más y nada menos Que en una En un supermercado Y así que el taxito No se bajó Bueno Pero digas nomás En la cámara En esa cámara Que va del supermercado La avenida España Sí Ahí te das cuenta Como Habían muchísimas personas Alrededor Alrededor Entre los autos Corrían disparando O sea Ahí cualquiera Te bajaba el vehículo Ahí estamos viendo Mira Pero mira La cantidad de vehículos La cantidad de gente Que estaba ahí Hay una camioneta Mira por ejemplo Ese vehículo Que está ahí Corren los sicarios Y se suben Pero mira el vehículo El vehículo blanco Mira Esto parece GTA Ahí comienzan a correrlo Y la otra camioneta Que viene a tener No sabe qué hacer Conductor Más vale ¿Verdad? Ni idea Hay un taxista Al lado Qué terrible Y ahí vuelven a correr Se suben al vehículo Y salen rumbo A España Microcentro Claro Porque la primera imagen Que fue la viral El taxista se baja Después de un tiempo Cuando ya ocurrió El asesinato Pero con esta nueva imagen Y ahí van los narcos La cantidad De personas En el auto Agarran a España Y ponen el semáforo ¿Qué tal señor sicario? Buenas tardes Una locura Te toca la bocina El primo desapareció Fue al departamento Huyó con un maletín Ya como corre la gente El primo Está sospechado De haber entregado A Alia Ariguazú Así que Esto es Qué terrible Gravísimo Terrible Gravísimo El vehículo Mira Atenderle Imagínate Como el pedo Por el vehículo Por la sentida Por eso te mencionaba El vehículo blanco El auto blanco Estaba en el medio De todo lo que ocurrió Sí En el medio Porque ahí Por ese vehículo Fuego cruzado Claro Y después la otra camioneta También que Ahí está Esa camioneta Pero ese vehículo Ahí está Mira Ese vehículo El blanco Exactamente De terror Y ahí bueno Está en la cámara Que vimos ya Se acercan a asegurarlo Ahí a quemarropa A quemarropa 34 impactos Sí No, no, no Una cosa de loco Y ya hay Dos detenidos Dos detenidos Uno es el que sacó La otra camioneta De Alia Ariguazú Y el otro El que estaba Llevando la camioneta Ya No hubo No hubo sospecha Se habló también De la camioneta blanca Que frena Y pasa después De largo En su momento Pero no Todo apunta al primo Se estaba buscando al primo Que vino del exterior Recordemos que era el objetivo En el operativo Yaumina Después en marzo Del año pasado Atentan En Pedro Juan Sobrevive al atentado Va a Brasil Un tiempo Vuelve Ante las amenazas Hace un par de días Viene Asunción A resguardarse Claro Lo más simpático Es eso Porque Esto Obviamente Que sale De la investigación Que están realizando Que él viene A Asunción Para cuidarse De lo que Supuestamente Le querían hacer En Pedro Juan A tener apodo ¿Dónde viene? Viene Asunción Porque Asunción Ya se ha vuelto Latimosamente Es la realidad Es un peligro Vivir En cualquier lugar Puede ser Asunción Puede ser Pedro Juan Caballero Puede ser En cualquier lugar En todo el territorio Es un peligro No hay garantía En este país A unas cuadras De este súper Corazón de Barrio Jara Lo mataron a Schwarzman Una noche de domingo A tiro Schwarzman ¿Recuerdas? Frente a su casa Frente a la casa Le estaban esperando Ayer me quedó Con curiosidad Que nos cuente La fuente Enrique Cuando habló del tweet Que dijo Que esto pasa Pero Juan Caballero Siempre que es una Metástasis Me quedé con curiosidad ¿No? Pero una realidad Es así Es así Pasaba Salí senador ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Cómo le va? Buenas noches Bienvenido Bienvenido Lorena Eitor Leo Uno de los compañeros Senador Muy bien posicionado Ojo Muy bien posicionado Adelante por favor Con Queen de fondo El hija Muy bien ¿Te gusta senador? ¿Te gusta Queen? Los 90 ¿Te gusta? Todo completito Adelante por favor Adelante Impresionante Salimos aquí con nosotros De aquí compartiendo Esta noche en el bar Más polémico de la televisión Paraguaya Vamos a hablar mucho Acerca de De todo lo que es Las elecciones Venimos de hecho Hablando Debatiendo con diferentes Invitados Candidatos Digo candidatos Bueno Porque en realidad Esto va mezclándose Obviamente Porque tenemos elecciones generales Así que tenemos que elegir Diputados Senadores Gobernadores Presidentes Vicepresidentes Existísimos Y estamos en la misma Los 90 Menos Leo Pero todo es Leo Leo te va a masticar Frank Mercury fue un cantante Vale Si Vi la película ¿Cómo le va? Derni Maidana Buenas noches Muchas gracias por estar aquí Para Lorena Para el senador Para Héctor Y para Leo Y para toda la audiencia Un gusto estar con ustedes Igualmente Igualmente Muchas gracias Muchas gracias Ahora Se vienen las elecciones Quiere ser senador En la República Maidana El señor Usargi También Así que Me parece que Tuviste La mayor cantidad De votos ¿Verdad? En las internas Si Salí primero ¿Y vos Derni? Yo fui el tercero Más votado En Honor Colorado Con 35 mil votos Y hoy estoy en la opción 5 de la lista 1 Bueno Pero Estás bien posicionado Estamos bien Por suerte Se está hablando mucho Acerca de Del impacto Que generó Ya desde el año pasado Este tema De la sanción De De Estados Unidos A Horacio Carte A Hugo Velasquez Bueno Todo lo que generó Eso ya desde el año pasado ¿Ustedes creen Como Como Partido Colorado Como Honor Colorado Como movimiento El movimiento Del expresidente De la República ¿Ustedes creen Que Que el día de mañana Elecciones generales Va a tener repercusión Esa sanción Impuesta por Estados Unidos Evidentemente Parte del paisaje Político Está analizando Esta situación Pero la declaración Producida el año pasado Creo que fue en julio Del año 2022 Y fin de año Horacio Carte Obtiene la mayor diferencia En cuanto a la victoria De un presidente Del partido Colorado En la historia Con 149 mil votos Sobre el actual Presidente de la República Superando Creo que los 80 mil votos Que el doctor Argaña Le ganó al vicepresidente Seifra En el año 96 No minimizamos el hecho Pero yo creo que El pueblo paraguayo Ve también Que esto es una Cuestión política Que hay intromisión De la embajada americana Y que el paraguayo Común Está preocupado Todos estamos preocupados Por la situación Económica Y por otras cuestiones Y no precisamente En una abierta injerencia De la embajada americana Pero creen que van a tener Una repercusión El día de mañana Independientemente De lo que estaba comentando Del caso De las últimas Internas De la Yo creo que no Santi Peña Tuvo 620 mil votos Ha sido también El candidato En la transición Democrática Que ha tenido Más votos Y que ha ganado Por una diferencia De casi 80 mil votos O sea que Estamos analizando Esa cuestión Pero Los problemas legales Naturalmente También se dirimen En el ámbito De la justicia Seguramente Se van a exhibir Las pruebas En su momento El señor Carter El señor Velaz Que van a tener La oportunidad De defenderse Como cualquier otro ciudadano Ahora se dice Que es inminente El pedido de extradición Ese va a ser Un golpe Un mazazo Hace rato Que los enemigos Políticos Vienen diciendo Eso Es una suposición Pero nosotros Como te estoy repitiendo Creemos De que Acusaciones Tan fuertes De la embajada Americana De la secretaría Del tesoro De la secretaría De justicia Merecen Ameritan Que se exhiban Las pruebas Y que los acusados Tengan la oportunidad De defenderse Ahora ¿Cómo luchamos Contra el crimen Organizado? Yo me imagino Que ustedes También están preocupados ¿O no? Claro Por supuesto No pregunto Porque yo Ciudadanos De este bendito país Ya no sé más A quién recurrir O sea No sé si recurrir Al presidente De la república Al vicepresidente Al diputado Al senador A la policía A la seguridad interna Del país Pero nosotros estamos viviendo Una situación calamitosa Preocupante Y yo quiero saber Desde el senado Ustedes ¿Ustedes cómo vienen Trabajando? ¿O cómo van a trabajar En contra Del crimen Organizado? Que evidentemente Es vitalón En este país Senador Mira yo creo que Acá hay que entender Varias facetas Separando la cuestión Electoral Yo le comprendo A ver Es candidato Y obviamente Él va a Tratar de justificar Y yo le entiendo Pero yo quiero Mirar un poquito Más allá De las elecciones Lo que ocurre Con el señor Cartes Expresidente De la república Hoy Presidente Del partido Colorado No es Un dato Menor Antojadizo Estamos hablando De los Estados Unidos De Norteamérica La primera potencia Y la pregunta Es ¿Por qué Paraguay Y por qué Varios países No solamente Paraguay Hay un trasfondo Mucho más grande De lo que Muchos se imaginan El problema Es que Paraguay Hace un buen tiempo Se está convirtiendo En un centro Internacional Del lavado de dinero Y los americanos Hay tres cosas Que no te van a perdonar En primer lugar Terrorismo En segundo lugar Narcotráfico Y en tercer lugar Lavado de dinero Y la ruta Del lavado de dinero Del contrabando De cigarrillo Del narcotráfico Y el arma Tráfico Es la misma Si los Estados Unidos Te acusan Es porque Ella te investigó Absolutamente Todo En Paraguay El derecho Funciona al revés Acá Te imputan Y te empiezan Supuestamente A investigar Allá cuando Te imputan Para ti Estás frito Yo creo que va a haber Tradición No sé No sé La fecha Pero sí Yo creo que sí Va a haber tradición Tanto para cartes Como así también Para ver las que Yo creo que sí Yo creo que sí Y se van a acordar De este programa Y no que yo quiera O no quiera Yo creo que va a ser Definitivamente así No sé si va a influir Sobre el voto duro Colorado No sé Ahora El daño que se le causa Al Paraguay Es tremendo ¿Por qué? Si vos sos un inversionista De afuera Y miras Que un vicepresidente De la república Un expresidente De la república Es señalado Claramente Por el gobierno De los Estados Unidos Por lavado Vinculado a terrorismo Y demás ¿Qué mensaje Le estás dando al país? Y te voy a dar Más datos Si ustedes Empiezan a analizar Hace un buen tiempo En Paraguay Los grandes bancos Empezaron a irse Del Paraguay Los IBAM Y todo eso Y un inversionista Dice Bueno Paraguay No tiene grado De inversión ¿Qué significa Grado de inversión? Tienes que tener Cierta calificación Seguridad jurídica Un sistema financiero sano Y un montón de cuestiones Si vos no tenés Grado de inversión No hay inversión Imagínense Y con esto redondeo Esta parte Uruguay Su presión tributaria Es más alta Que el Paraguay Su mano obra Es más alta Que el Paraguay ¿Dónde se van Los inversionistas? Al Uruguay No al Paraguay Por todos estos problemas Estamos teniendo Y por supuesto Que el narcotráfico Y todo esto Que está ocurriendo Ha permeado Las instituciones Del estado paraguayo La policía nacional Los militares Jueces Fiscales Entraron en el parlamento Entraron en todas Las instituciones Entonces Yo sé que hay gente Que quiere minimizar esto Y creen que es una cuestión Electoral No, no, no La elección termina El 30 de abril ¿Qué se viene Si seguimos las talinas? ¿Por qué ustedes Piensan que es Una cuestión electoral Esto? O sea La realidad del país Es esta realidad Que estamos viviendo O sea Esto es Te gusta o no te gusta Y sea del rojo O del azul O del amarillo Pero lo que pasa Es que Tanto el señor Alegre Como toda la oposición Fueron grandes aliados Del audismo En todos estos años Ellos veían Desde el inicio Del gobierno Del presidente Mario Odo Benítez Que el enemigo Político real El hombre fuerte Del partido colorado Era Horacio Carte Entonces Prepararon esos dossiers Que se van a llevar Los senadores Los informes A medida Ese prelat Que uno no sabe A ciencia cierta Yo no te puedo decir Si son falsos O verdaderos El propio ministro Peta Gran anticolorado Ideológicamente Doutrinariamente Pero que se afilia Al partido colorado A veces Cuando le conviene Cuando se candidata A gobernador Con toda la intimidad De que El presidente De la república Le convoca A él A René Fernández A Rey Y todo un equipo Para buscar Para inventar pruebas Y para sacar informes Sistemáticamente En contra del señor Horacio Carte Y sabemos también De que históricamente Los amigos del norte Quieren la famosa Alternancia De que ellos Tienen algo En contra del partido Colorado Entonces A ciencia cierta No tenemos Las pruebas Que habla el embajador Y los informes De los organismos Estatales Nadie cree Por eso Nadie puede Tener la certidumbre Si son Correctos o no Porque están preparados Por personas Conocidas En su anticoloradismo Y en su anticartismo Ahora Un ratito Vamos a separar Las cosas Acá evidentemente Que bueno Derli Maidana Colorado Salimos a usar Que es liberal Pero permíteme Bueno Yo quiero nomás Quiero nomás puntualizar Esto senador Disculpame ¿Por qué? Porque me parece Que es El punto De partida De todo lo que venimos Hablando Y todo lo que está Ocurriendo Porque vos mencionabas Recién Policías Jueces 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 Instituciones En general Completas Entonces Eso no es de ahora No es de ahora No es de ahora Esto viene De años Hace 30, 40, 50 años Estamos viviendo Por eso 70 años Bueno 70 años Llamarle Llamarle Ahora Claro Pero quiero nomás Pero con una diferencia ¿Cuál es la diferencia? Todas estas balaceras Nosotros vemos En Asunción Y eso Eso no ocurría hermano Entonces está desbordando Claro Y quiero decirle A Derli Respetuosamente ¿Ustedes creen Que los Estados Unidos No maneja Toda la información? O sea Porque peta Porque alguien Me envió un dossier Ahora se enteran Los americanos No Los americanos No son anticolorados En primer lugar Los americanos Le defendieron A Maestro Y ellos Instauraron la dictadura Empezando por ahí La dictadura La dictadura Hubo varios gobiernos liberales No, no La dictadura Durante 40 años De 1904 A 40 Fueron gobiernos Dictatoriales Tenés que leer Un poquitito más No solamente Eligio allá La Osevio allá La Osevio allá La Osevio No fueron dictadoras Tenés que leer Un poquitito más No, por supuesto Y nosotros tuvimos Tuvimos varios presidentes Colorado Que no fueron dictadoras También Mira, lo que quiero nomás Decir es que los americanos No son anticolorados Y no vamos a querer Tomarle por estúpido A la gente Uy, que se complotaron Los gringos Porque demasiado Están interesados Que caiga el partido Colorado Vamos a ser realistas Te guste o no Horacio Cartes Es el mayor Contrabandista De cigarrillos Y los Estados Unidos Les señaló Vinculado al terrorismo Y a todos los tráficos Que hay Te guste o no Es la verdad Y de los Estados Unidos A los Estados Unidos Entonces yo te voy a decir Una cosa Te guste o no Se va a ir extraditado Acordate lo que hoy te digo No es que yo quiera O que yo no quiera Se va a ir Acuérdense que se va a ir Extraditado Y te voy a decir una cosa Los Estados Unidos No hay cualquier país Que se va a complotar Con los liberales Para echarle Supuestamente El partido Yo creo Esos son estupideces O sea Eso es Es muy vano Es muy Pensar Mirar 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 Yo no Me voy a ir A la La consulta Lo que defiendo Es senador Que ustedes hablan siempre De la dictadura Es cierto El partido colorado Ha pedido disculpas Usted tuvieron La famosa disputa Entre esa Convucu ¿Quién fue el dictador Liberal? Alvino Jara Toda esa gente Llegaron al poder Con golpe de Estado No, no Una cosa No Estaburaron El nombre El Alvino Jara Sabemos que no fue dictador Uyari fue que hizo disparar a los jóvenes El 24 de octubre El 1931 Que se fueron los jóvenes paraguayos A pedir A pedir La defensa paraguaya del Chaco Yo también leo un poco más de historia paraguaya, no vayas a hablar sin fundamento, el Partido Liberal llega con el pacto de Pilcomayo en 1904, va hasta que termine la guerra del Chaco en el 35, después sube el febrerismo, en el 40 muere el general Estigarribia que fue mariscal, después recién en el 47 piensa. No, revoluciones, 40 años de gobierno liberal, donde no hicieron nada, no dejaron nada en este país en esos 40 años. No, pero no hablaste de la dictadura, senador, tenemos que compartir la responsabilidad histórica de ambos partidos. Te voy a explicar por qué, a lo mejor no sabes, en la Guerra Fría, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hermano querido, Estados Unidos instauró dictadura en toda Latinoamérica, porque murió el nazismo y comenzó la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, entonces se instauraron las dictaduras. Te cuento, ¿y cuándo cae la dictadura? Cuando cae el muro de Berlín en 1989, es una cuestión geopolítica. Entonces no vayas a querer mezclar cuestiones de supuestamente los liberales, porque vos querías apelar al público fanático, y yo te digo respetuosamente, lee un poquito más para poder debatir. Para poder debatir, para poder debatir en serio, tenés que ver el pro y el contra de cada partido político. Vamos, 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 ¿qué hicieron? Yo estoy hablando del partido, senador, diputado, por favor, en la Guerra Fría vino, todos sabemos todo lo que Jimmy Carter, Jimmy Carter ha cambiado la política exterior americana. Y fue el partido colorado también responsable del golpe de Estado que sacó la democracia. Un ratito, por favor. ¿Quién fue el dictador liberal? Senador, un ratito, por favor. Yo les quiero preguntar a uno de ellos. ¿Qué es lo que se va a hacer? Oye, igual poder por la ley. Es una pena porque, ¿saben qué? A mí me da una pena que no me puedan responder algo demasiado sencillo. Estoy tratando de preguntar hace 10 minutos y no me responden. ¿Vos ya me respondiste más o menos? Ahora, yo, Derli, a ver un poquito. Derli, pero no quiero mezclar las cosas. Sí, sin problema. Horacio Carte, que esto que es significativamente corrupto, que esto que va a ser traditado. Bueno, ya venimos hablando hace mucho tiempo de esto. Es una suposición de ellos. Es una suposición, no sabemos lo que puede pasar día y mañana. Ahora, lo que yo te quiero preguntar es, porque el senador hablaba de jueces, de la policía, de la seguridad interna del país, de las instituciones que vienen, por eso decía hace un ratito, hace dos minutos, tres minutos, hablaba de que esto estamos viviendo hace años. Pero no es de ahora. Ahora, mi consulta la siguiente y yo quiero que vos me respondas. Derli, Maidana. El crimen organizado, el crimen organizado se instaló en el país. ¿Sí o no? Tuvo un fuerte avance hace tiempo, no solo desde ahora. Bueno, está bien. Como de quita cerrado. Está bien. Se instaló el crimen organizado. Si eso no queremos ver, no vamos a ver más. En el mundo, no solamente en el Paraguay. Bueno, pero eso no significa que esté bien. En el mundo. Pregunto un ratito. ¿Cómo vamos a luchar en contra del crimen organizado que se instaló en nuestro país? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo se hace a consecuencia de que se instaló el crimen organizado en nuestro país? ¿Y cómo lo van a hacer desde el Senado? Bueno, nosotros creo que se impone un gran pacto nacional de lucha contra el crimen organizado, contra el deterioro económico. Como hizo, por ejemplo, el presidente Nicanor Duarte Frutos cuando asume. Y el Estado paraguayo recaudaba 800 millones de dólares al año. Y con ese pacto que hizo con Fadul y otros dirigentes pasó a recaudar 4 mil millones. Hizo las grandes reformas que inició el crecimiento económico que siguió un poco ludo. Que destrozó la economía a su correligionario Federico Franco de Leco. Uno de los peores presidentes de la transición democrática. Y que se retomó con Horacio Carte y se estancó con el gran aliado de Efraín Alegre, el presidente Mario Audo Benítez. Ellos son corresponsables también de muchas de las cuestiones del gobierno del presidente actual. Ahora quieren minimizar. Ellos le sostuvieron por mucho tiempo al presidente. ¿Por qué Mario Audo Benítez ha liado de Efraín Alegre? Pero por muchísimo tiempo. Eso es cierto, señor. Te quiero, a las pruebas me remito. Recuerdo cuando era hecho el juicio político contra Mario Audo. Y ellos, ellos estaban para echarle a Marito, ¿verdad? Antes eso... Y se alinearon, y se alinearon ustedes. Ustedes le salvaron a Marito. El Senado le salvó esa madrugada. No, 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 ustedes. El Senado le salvó esa madrugada. El juicio... No, señor. El juicio político se hizo en diputados. Sí, pero por supuesto, o sea... No, en el Senado. Lees un poco más. El juicio político se inicia en diputados. Me gusta tu ego, senador. No, no, te digo más. Claro que sé. El juicio político se inicia en diputados, no en el Senado. Ustedes le salvaron. Y te dicen, ¿qué pasó? Ustedes prepararon 24 horas que tenían en el Senado. Recibieron un AKPT de Brasil cuando le agarraron a Darío Messer, socio de Cártes, y ahí se hicieron todo pipí ustedes. Y le salvaron a Marito. A él le salvaron a Marito. Eso fue, señor. Vamos a hablar con la verdad. Eso fue a las nueve de la mañana. En la madrugada, ustedes le salvaron a Marito. De la oposición le salvaron a Marito. Entre ellos, Patia Querida, Pidel Zavala y eso. Ustedes le salvaron a Marito. En ese diputado se estaba por iniciar, como dice el Senado. Y ellos le salvaron a Marito. Y retroceden, ¿no? Pero antes de eso, en la madrugada, usted no se acuerda en la conferencia de prensa que hizo el diputado Colin Soroka, hablando de Palacio de Gobierno esa madrugada que dijeron que tenía los votos de 24 senadores, varios opositores. Responde, ¿por qué retrocedieron? Que Marito, que Marito. Porque Carter le dio la orden para ustedes para que retrocedan. Déjame terminar. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque ellos le salvaron en esa oportunidad porque el presidente le dio todos los cargos a la gente de la oposición. ¿A quién? Le dio todos los cargos. ¿A quién? Todos los cargos, los organismos de control le dio a ustedes. ¿A quién? ¿A quién? Varias, varias gente de Efraín Alera están en el consejo de Itaipú. ¿Quién? Pero muchísimo. ¿Quién? ¿Quién? René Fernández. No. A Regu. Ah, René Fernández de Colorado, hermano. No, son doble asiliados. No, es Colorado. A Regu no es liberal, hermano, no vaya a ser boludeces. No, pero ustedes le salvaron. Estás hablando al Pepe. Tienes que saber para hablar. Pero ustedes le salvaron también, senador. Es cierto, nosotros retrocedimos. Usted le retrocedió. Usted le salvaron. Yo me he dado responsable por lo que nosotros hicimos. Sí, no, hermano. Pero también usted tiene que asumir. No llegó al Senado de Juicio Político si ustedes se echaron atrás. Sí, pero ustedes... Ustedes se echaron atrás. No te acordás de la conferencia. Sí, sí, nos echamos atrás. Ah, bueno, ya está. Ustedes también... A convención de parte del reno de prueba. En la madrugada, el diputado Colin Soroka confesó que tenía todo el apoyo de usted y por eso... Sí, nosotros. No, te quiero desparar del crimen organizado. ¿Sabes cómo vamos a resolver? Sí. Le vamos a llevar al jefe ellos primero a los Estados Unidos. Vamos a estar por ahí, por casa. ¿Al jefe? De ellos, al patrón de ellos, Horacio Cartes, los Estados Unidos. Así se empieza luchando contra el crimen organizado. O sea, hay varios de tus correligionarios que tienen que ir entonces también. O sea, Horacio Cartes... Santi Peña, Nico Relí, Santiago Peña. Nico Relí. Santiago Peña, Nico Relí. Esfraín Alegre. Ah, vos te has sido por Santi Peña o por Aliana, que tampoco es Colorado. Ellos son afiliados al Partido Colorado. 620 mil colorados le votaron. Hace tres años. Ya sé, pero somos libres de secadores en las democracias. No, de verdad, le respeto a Bernardino Caballero, a Gualdino Ramón Lovera, le respeto a un doctor Luis María Agaña. Pero no a los acomodaditos que se afilian por dinero para mantenerse en el cargo como Peña. ¿Y qué fue el liderazgo? ¿Está hablando de él? Se habló mucho acerca de las propuestas, las famosas propuestas de esta conferencia de prensa que está realizando Efraín todos los martes. Y surgió primero, bueno, lo... El AMDE. Lo de la AMDE. Sí. Que ya vino hablando desde el periodo anterior. Y es. Que, bueno, hablaba de la reducción de la energía eléctrica. Mira, ¿qué opinión tenías al respecto, senador, con relación a eso? Mira, hoy es un día histórico. Hoy, exactamente hoy, se acaba de pagar toda la deuda de Itaipú. 50 años. Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, nosotros cuando lleguemos con Efraín, a pesar de que algunos técnicos de la AMDE dicen que no, y otros que no quieren, nosotros vamos a bajar el costo de la energía para la gente. Y te voy a decir por qué y cómo, y con fundamento. A ver, esta deuda representaba el 62% del costo de la generación de la energía. Es decir, tu costo de generación bajó 62%. Y ahí van a salir los técnicos, andes, te van a decir, no, pero hay otros costos. Sí, gastos administrativos, salarios, invertir en línea de transmisión, en línea de distribución, comercialización. Ponele todo. Que siempre existió. Igual tenemos que bajar. ¿Y qué nosotros queremos hacer con la energía? En vez de seguir regalándole al Brasil y a la Argentina esa energía, que la energía sea el gancho, el premio para ese pequeño, mediano empresario que labura, que tiene una pequeña carpintería, ladería, panadería. ¿Por qué? Porque genera empleo. Senador, o sea que el ciudadano iba a pagar el 38% de lo que le viene a su energía. Mira, yo quiero ser serio, no voy a tirar todavía a cuánto. 62% digital correspondiente. Bueno, el costo de la generación. Exacto. Hay que agregarle otros gastos administrativos, línea de transmisión, distribución, pero tiene que bajar. Es más, me remito a las pruebas. Bolsonaro en el Brasil ya bajó dos veces. Búsquenme en internet, no crean lo que yo digo. Bajó. Bueno, imagínense qué pasa con nuestra energía. De nuestro excedente, la que nosotros no usamos porque apenas llegamos al 9% del total. En Brasil, en este caso Electrobras, 49% capital privado, 51% estatal. O sea, casi, casi totalmente la mitad privado. Compran a 8 dólares el megawatt. No es que lo compran, le cedemos el término correcto. Y ellos venden al mercado brasileño a cerca de 250 comercializadoras, a 70, a 80. Ganan 10 veces más con nuestra energía. Y no solamente eso. ¿Argentina qué hace? Argentina, con nuestro excedente a un precio similar, lleva nuestra energía que no usamos. Y hay una convertidora, una especie de transformadora. Y vuelven a vender al mercado brasileño 10, 15 veces más. O sea, todo gana menos Paraguay. Menos Paraguay, bueno. Entonces, yo le digo a la gente, ¿qué hacen los países petroleros? En los países petroleros, los derivados de petróleo, combustible es mucho más barato, ¿verdad? Cualquier país, te va a Bolivia, Venezuela, Venezuela. En Paraguay, te cruzan acá, Formosa. ¿Por qué? Bueno, bueno. Y nuestra energía es nuestro petróleo. Nosotros estamos decididos a bajar el costo de la energía. Y voy a agregar otro dato más para esos ingenieros de la ANDE que van por ahí y dicen, son negacionistas, no se pueden. ¿Van a matar la ANDE, dicen? Mentira. Para el ingeniero y para mucha gente del Partido Colorado también. Bueno, ellos están matando la ANDE. ¿Saben por qué? La ANDE pierde 30% mensual. Y en el este del país pierde 40%. Y acá, Lorena paga con su factura, Álvaro paga con su factura, vos pagás con tu factura, él paga con su factura. Estás pagando las pérdidas de la ANDE. Y la ANDE tiene que ser una empresa eficiente. Una cosa es la línea de transmisión, otra cosa es la distribución y otra cosa es la comercialización. Hay un punto de nuevo porque no tengo mucho tiempo, senador. Eléctrico no va a escuchar también a Derli con respecto a lo que estás diciendo y fundamentando con relación a la reducción de la energía eléctrica. Nicanor dijo que se podía también, ¿eh? Sí. Hoy dijo Nicanor. Claro, pero el discurso, ¿cuál es? O sea, sale Efraín a decir que va a haber una reducción. Sí. Y decían que era mentira. De la energía eléctrica. Claro que no se puede. Sale Félix Sosa, presidente de la ANDE, me dijo a mí y le dijo a muchísimos otros medios. Inviable. Le dijo inviable, exactamente. Inviable. Van a matar la ANDE. Inclusive también gente del Partido Colorado. Después les voy a explicar por qué dicen eso. Ahora, digo nomás, gente del Partido Colorado diciendo que Efraín está vendiendo humo para captar votos, lógicamente, el próximo 30 de abril. Claro, yo estoy de acuerdo también de que baje el costo de la energía. No, de todos estamos de acuerdo. De hecho, de todos estamos de acuerdo. Es más, el Partido Colorado lo ha demostrado justamente con la creación de la tarifa social de la ANDE. Tenemos que principalmente profundizar que baje la energía para los sectores populares, pero decir de que se le va a bajar la energía al 90% de la población, yo creo que es inviable. En primer lugar, yo creo que tenemos que salvar y fortalecer una institución que se llama ANDE, porque si privatizamos, corremos el riesgo de la Argentina, la privatización en los 90, que después fue peor el tema de los servicios públicos. Pero que los técnicos también tengan un rostro humano. Busquemos la fórmula y bajemos el costo de la energía para el pueblo paraguayo, pero principalmente para los sectores más vulnerables. Bueno, entonces, el 90% de lo que dicen, porque vos dijiste recién, senador, de que hay técnicos que dicen lo contrario y hay gente que no quiere. Yo le voy a contar por qué. Cuando dijiste, hay gente que no quiere, evidentemente que te estás refiriendo a parte del Partido Colorado. Yo creo que en la ANDE hay funcionarios muy buenos y técnicos de primera, pero hay una claque privilegiada que se cree dueña de la ANDE y de la energía de los paraguayos. Entonces, con ese vagón de dinero, con esa diferencia de dinero, ellos no quieren que le alcance a la gente. Es más, hasta hace poco había muchos de ellos que pagaban la mitad nomás de la factura. La mitad nomás pagaban. Quieren mantener el sistema de privilegios para unos pocos, seguir con el robo de la energía, porque ese 30% en promedio no es solamente falla técnica. No, se roba la energía. Hay gente que no paga. Están los amigos privilegiados que no pagan por la energía o pagan muy poco. Pero tenés gente que vive en un asentamiento, y yo he visto facturas de un señor del campo, ahí en asentamiento, 8 millones de guaraníes. En plena pandemia, yo me fui a armar un lío tremendo y me encadené, porque 50 mil compatriotas fueron estafados, y tuvo que volar el tipo que estaba en la ANDE. Fue una vergüenza lo que hicieron en plena pandemia. Entonces, quieren mantener el sistema de asalto y saqueo para seguir robándole a la gente. Y, 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 fin de año, cada fin de año, el tarifazo, no te tome por aludio. Yo estoy hablando, estoy hablando del esquema de la ANDE, de esas clases. Por eso, si queremos mejorar la ANDE, tiene que haber un órgano contralor. Quieres decir una cosa, se fue la luz, vamos a ver, se quemó tu electrodoméstico, tu heladera, ¿quién te repone? ¿Sabes qué? En un país serio, hay un organismo que controla, separan lo que es línea de transmisión, distribución, comercialización, no es que meten en toda una bolsa como hacen ahora, se fue la luz, multa. Se quemó un transformador, multa. Sí, pero eso es una cuestión ya general. No, 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 acá nadie controla nada. No, 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 es que te estoy... Acá, acá la gente hace lo que se le canta. Bueno, ¿y por qué? Porque no hay control, y porque no hay organismos que le defiendan a mala gente, ¿quién le defiende a la gente? Habla un poquito de la pausa. No, ellos hablan de propuestas muchas veces que suenan bien a los oídos de los paraguayos, pero cuestiones tan básicas como la ley de financiamiento político no cumplen, las facturas que Efraín hizo para presentar como rendición en la justicia electoral, y después un fiscal le imputa, no, fiscal cartista, como dijo el otro día a tu colega Mina, el que no está con ellos forma parte de la mafia. Entonces, del dicho al hecho hay mucho trecho, y yo creo que nosotros tenemos en el plantel de equipo que gobernó, y que con el presidente Horacio, y que va a estar con el futuro presidente Santi, vamos a encontrarle la fórmula para que eso... Yo coincido contigo de que mucha gente no paga por la energía, y que realmente actúe la justicia, y que pague el consumidor un precio justo, y el más necesitado que pague... Y que el servicio mejore. Claro, lo que pasa es que no hay nadie controla, es mucho más profundo lo que nosotros creemos. ...y bajo la administración actual también. Bueno, nos vamos, nos retiramos, gracias. Gracias, Derri Maidano, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, yo creo que un saludo para la audiencia, y decirles también que ellos hablan, prometen mucho, pero están llenos de irregularidades, sus palabras iniciales, lo que hizo Efraín, todos sus ministros fueron imputados en la época del Lugo, fue imputado Rafael Filizola, por el caso de los helicópteros, pero eso, Cardoso y mucha gente, entonces que ellos hablen de honestidad, realmente hasta nos sorprende. Bueno, bueno, saludos para los traductables, y le desafío a tu jefe, a Clorinda, o a Fónoma, a Horacio Cartema. A ver si se a mí me atrece a la boca. Que pasen bien, vamos a continuar esto, que pasen bien, será hasta mañana. Chao, chao, hasta luego.